Para hablarnos de este proyecto, Sergio Tejerina y Rafael Martínez. Sergio, Rafael, muy buenos días y bienvenidos a Córdoba TV. Revolutiva, esa revolución está a punto de empezar, ¿verdad? Echaría a andar, podríamos decir, hoy mismo en el astronauta, ¿no? Sí, Revolutiva es un proyecto, es una red social que utilizando las nuevas tecnologías mediante dos empresas, la empresa Evolutiva y la empresa Dinámico, pues hemos decidido apostar un poco por crear un punto de encuentro, una búsqueda de sinergias permanentes, sobre todo con el tejido creativo Córdoba. Bueno, por su parte, por parte de cada uno, Sergio Tejerina es socio fundador de Dinámico, ¿verdad? Y Rafael Martínez de Evolutiva y ambos son creadores de esta nueva plataforma. Es un encuentro, como digamos, muy acertado porque de alguna manera os retroalimentáis, ¿no? Perfecto. En realidad, bueno, nosotros por nuestro perfil nos dedican más a la parte técnica dentro del campo audiovisual y el audiovisual es una parte de la cultura. Ellos se dedican a la promoción cultural, por tanto, entre los dos hacemos un equipo bastante bueno para hacer esta red y la idea es, además, por cierto, enhorabuena por la presentación porque lo ha hecho, ha clavado, la idea es precisamente que hay, en realidad, Córdoba siempre ha sido un sitio donde ha habido mucho movimiento cultural y en el campo audiovisual lo hay, pero es verdad que se compone como de muchos grupos autónomos entre sí, es decir, cada creador tiene su propio equipo de trabajo con el que normalmente haces las cosas, pero siempre en cada proyecto hace falta, siempre te falta algo, te pasa, te falta personal o te falta ayuda a la producción o te falta ayuda técnica y si no es preguntando a la gente que conoces, pues a veces que te cuesta encontrar todo lo que necesitas para desarrollar los proyectos y Evolutiva lo que se trata es precisamente de eso, de hacer un, no es solo un punto de encuentro, no es un foro en sí, es, queremos que sea una herramienta, de verdad, donde la gente comience y acabe sus proyectos íntegramente, donde pueda compartir todos los archivos que necesitan para desarrollar la producción, donde puedan subir incluso el seguimiento de cómo se está haciendo, compartir información, todo ese tipo de cosas y la verdad que por ahora estamos bastante contentos porque la estamos viendo que se está haciendo una herramienta bastante potente. Está empezando, digamos, a entrar en marcha, supongo que todavía no funciona plenamente o ya se están dando los primeros pasos ahí. No, hemos tenido fases porque, bueno, la complicación, digamos, primero de visualizar el proyecto, cuál era la idea final, ¿no?, y ha tenido un periodo de desarrollo, luego una parte de desarrollo técnico en la que se ha estado testeando, que es un poco la palabra, y ya está funcionando perfectamente, pero la tenemos, digamos, en modo oculto, porque el efecto sorpresa nos apetecía que fuera esta tarde a las 8, porque las redes virtuales no pueden, en determinados casos, desvincularnos de lo que es el tacto, de lo que es el contacto. Entonces, nos apetecía presentar la red en persona, sobre todo para nuestros colaboradores, nuestros compañeros, amigos, para que, bueno, tener un punto de encuentro en el que también recibir aportaciones. También comentarte que en la red, aparte de todo lo que ha explicado Rafa, una cosa que nos apetecía mucho era vertebrar proyectos. Es decir, a lo mejor con ejemplos es más sencillo de explicar. Muchas veces se nos acerca gente a nuestras empresas, respectivamente, solicitando ayuda para proyectos, que es muy fácil vertebrarlo, pero si encontramos los canales de comunicación. Ejemplo, queremos hacer un cortometraje, alguien necesita algo de equipo, o personal, o escenografía, o producción. Entonces, lo que pretendemos con Revolutiva es eso, precisamente. La novedad un poco que aporta es que a una red social tipo Facebook, o en todo lo que podamos encontrar, le hemos hecho una plusvalía más, que es agrupar en torno a proyectos. Entonces, en torno a proyectos y actividades, cada creador va a poder volcar su proyecto, va a poder incluso volcar su porfolio, y el porfolio, las imágenes, todo su recorrido que tenga a nivel creativo, poderlo incluso exportar en distintos formatos. Entonces, es la parte que nos parecía atractiva. Sí, y además, no debemos olvidar que esta plataforma también se integra con las redes sociales más habituales, ¿verdad? Es decir, que no vamos a perder ese contacto. Incluso la plataforma también formaría parte, estaría ligada a Dinamizarte, ¿no?, que es uno de los programas. El proyecto surge un poco porque creo que es importante que lo digamos, es un proyecto sin ánimo de lucro dentro de la responsabilidad social, empresarial de cada una de las empresas. Vimos un punto en común, hicimos un proyecto exclusivamente con el esfuerzo nuestro, tampoco hemos pedido ni contamos con apoyo de ninguna institución, simplemente era un proyecto que nos apetecía hacerlo. En esa línea, ellos tienen también otro tipo de proyectos, en los que colaboran con otros cortometrajes y demás, y la empresa nuestra, Dinamico, lleva un par de años funcionando en un proyecto que se llama Dinamizarte, en el que se presta asesoramiento gratuito a iniciativas creativas emergentes. Entonces, fruto de ese asesoramiento, por el que yo creo que fue donde nos conocimos, empezamos a colaborar ahí, en la red también se va a volcar toda la información de índole cultural que se va generando en torno a proyectos, subvenciones, concursos, también va a haber un apartado informativo. Muy bien, no, es que estaba pensando que venís a cubrir, sinceramente, un panorama que en ese sentido estaba un poco falto, ¿no? Tenemos diferentes webs, diferentes plataformas de autores, eso sí, mucho más parceladas, pero lo cierto es que hacía falta un punto de encuentro para todas las facetas, ¿verdad? El tema es que cubre ese campo en realidad, bueno, en parte porque el momento en el que estamos viviendo de la industria, de contenidos, está en un momento que probablemente es imposible de definir, nadie sabe realmente en qué momento estamos, pero la tendencia clarísima es la colaboración y la autoproducción, y eso, bueno, o al menos nuestra opinión es que eso es inesperable, eso es el camino que está siguiendo, y claro, ya nadie puede contar con grandes producciones o con ayudas, subvenciones, ni muchísimo menos, lo único que cuenta uno es con su capacidad para desarrollar el proyecto que quiere hacer, y ahora la única herramienta con la que cuentas son con tus conocimientos y con los conocimientos de las personas con las que te puedes hacer tu grupo de trabajo, entonces pues realmente la idea es precisamente poder atraer con tus proyectos, porque claro, la idea no es quiero hacer un corto con un móvil, sino quiero hacer una producción, quiero hacer un trabajo bien hecho, entonces atraer, que es la herramienta que decía Sergio, colgar tu proyecto, que la gente vea, a los que les interesan ese proyecto se apunten y empiecen a desarrollar de una forma más colaborativa, que yo creo que es el único modelo viable hoy en día. Una cosa que tenemos en común, correcta mi Rafa, pero yo creo, nosotros creemos mucho en la fuerza del trabajo y la fuerza de transformación y las capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, no se trata muchas veces de hacer proyectos con un alto coste económico, sino proyectos que tengan una eficacia y eficiencia, en este caso nosotros nos dedicamos al tema de gestión y dinamización, ellos se dedican al apartado tecnológico y tenemos una vertiente creativa común, aprovechémoslo, no se trata muchas veces de crear grandes infraestructuras, sino infraestructuras útiles, en este caso, con las nuevas tecnologías, aprovechando el trabajo tecnológico que ellos hacen y el trabajo de dinamización, pues es una cosa que tienen mucho más cercana que por posibilidad económica, a lo mejor, si fuéramos capaces de tasarlo económicamente, pues a lo mejor el proyecto costaría un dinero. Pues probablemente. Pero nosotros creemos más en esa fuerza y en esa capacidad de transformación del entorno, lo que nosotros llamamos transformar el microentorno, es decir, no pretendes cambiar, pero si, por ejemplo, en Córdoba, a nivel de producciones audiovisuales, somos capaces de aportar algo más, que la gente se una, que no depender tanto de terceros, en el sentido, sobre todo, de producción a nivel económico, pues yo creo que estaremos dando un paso, sobre todo encaminado en lo que dice, los tiempos cambian, no sabemos a dónde vamos, pero sabemos que a día de hoy creemos que es importante, por eso también el nombre revolutiva evoca un poco, como nos han comentado también por redes sociales, qué tipo de revolución es, ¿no? Realmente no hay ningún tipo de revolución, es otra forma que creemos que es la forma adecuada a día de hoy de hacer las cosas. Sí, de hecho, esta simbiosis se produce desde que uno visita vuestras páginas web, las respectivas páginas web, que en cuanto a los inicios, en cuanto, digamos, a la filosofía, pues compartís muchísimos puntos, ¿no? Esto que decíamos dentro de Dinámico, de la idea a la práctica, yo creo que se puede extrapolar a lo que se hace también en Evolutiva, lo que pasa es que Evolutiva, pues digamos que abarcan más específicamente el campo de las audiovisuales desde el punto de vista formativo, de asesoramiento, pero en realidad estáis perfectamente compenetrados, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de creadores, aunque digamos que vuestro universo puede ser más tendente a, como decíamos, el repertorio audiovisual, hablamos de creadores en general, ¿no? Sí, en general. Hay una discusión en la actualidad muchas veces en el mundo cultural entre qué es un creador y no, ¿no? Entonces, a nosotros nos apetece un poco no delimitar tampoco. También es verdad que aquí mucho abarca poco aprieta. El sector audiovisual es bastante fácil que colabore por cuestiones muy simples, por cuestiones de equipamiento técnico, alguien, vamos a poner un ejemplo muy tonto, alguien que tenga un equipo informático y de producción audiovisual bueno, tarda tiempo en amortizarlo, con lo cual será mucho más fácil ponerse de acuerdo con varios proyectos para intentar amortizarlo. Pero no nos cerramos en banda para nada a ningún otro tipo de creación, porque además hoy en día, cuando hablamos de creadores, es complicado definirlo, porque alguien con un móvil nos ha demostrado que puede ser un vídeo muy artístico y que además sea de visión masiva en plataformas como YouTube. Es o no un creador. Nosotros, en principio, lo que nos apetece es que la gente se exprese en cualquiera de sus disciplinas y que busque a través de esta herramienta otras personas en las que ayudar a expresarse, no solo en el campo audiovisual. Por ejemplo, ya que has comentado en Dinamizarte, que está un poco abierto a todo, cuando planteábamos el germen del proyecto decíamos, bueno, solo audiovisual, pero por ejemplo tenemos muchísimos diseñadores gráficos y de mucha calidad en Córdoba. Claro. La carátula de un DVD de esa posible producción audiovisual es un creador, evidentemente sí, pero vamos más allá, incluso la persona que trabaja en producción redactando el proyecto para conseguir una financiación para un proyecto, sea un audiovisual o escénico, a un creador también, pues en cierta forma también. Claro, lo que pasa es que todos esos ejemplos comparten el soporte audiovisual, o por un lado la parte visual, y sin embargo, cuando hablamos de creadores, pues nos podemos referir a escritores, artistas en general, no sé si ellos tendrían también cabida en revolutiva. De todo el mundo de la creación sí que intentamos hacerlo que vaya hacia el lado de la creación, soportes visuales, literatura, claro, hay muchas cosas de la creación que probablemente no están totalmente vinculadas al proyecto, pero claro, nosotros lo primero que necesitamos a la hora de desarrollar este proyecto es definir, queremos llegar desde aquí hasta aquí. Y como todo, el tiempo no iría diciendo dónde abrimos y dónde tenemos que cerrar, porque claro, el tema es que lo que queremos hacer es una herramienta de trabajo y como tal tenemos que definir cómo va a ser esa herramienta. Tiene que ser funcional. Claro, entonces probablemente si intentamos abarcar todo el sector de todo tipo de creación, probablemente entonces no vamos a tener herramientas útiles para cada uno de ellos. Entonces, claro, aunque la idea es abarcar lo más posible, pero con cuidado. No, pero es una postura acertada. Además, teniendo esa perspectiva, o sea, teniendo claro que la piedra angular sería el soporte audiovisual, también podemos contar, por ejemplo, con escritores, que son muy necesarios a la hora de construir un guión, aunque no sean directamente poetas, por ejemplo. Exactamente. Sobre todo nos marcamos al inicio, el germen, una dualidad. Por ejemplo, la música tiene excesivo apoyo en redes sociales, nunca excesivo, pero en plataformas como MySpace y demás hay una repercusión. Entonces, el tema de la música es verdad que nos podía llegar a desbordar, fue un primer de los momentos que hablamos. Hablemos a creadores, pero el tema de música puede desbordar. Entonces, al final, no es que excluya, pero sí potencia. Lo que comentabas, por ejemplo, en tema de literatura, la literatura es muy básica para cualquier soporte audiovisual. Claro. Es muy básica. Es el principio del proyecto. Claro, el principio. Entonces, por eso no hemos querido al final cerrarlo exclusivamente audiovisual en el título, sino red social para creadores, porque entendemos que si la gente entiende la filosofía, va a utilizar la herramienta adecuadamente. Lo que no queremos es, lo que ha comentado Rafa, el morir de éxito a priori. Es decir, no nos sirve de nada una red en la que en el primer mes tengamos, por ejemplo, 5.000 usuarios registrados con 400 proyectos, de los cuales sea reproducir lo que otras plataformas digitales ya tienen. Claro. Un criterio muy definido para poder dar cobertura a cada una de las propuestas que aparezcan, ¿verdad? Bueno, un criterio muy definido que, como decíamos, va a arrancar hoy. No sé si preguntaros cuáles son los primeros retos o los objetivos, digamos, a corto plazo, porque quizá todavía sea pronto para anticipar lo que va a suceder a lo largo de los próximos meses, pero sí, ¿cuál será la primera medida cuando empiece a funcionar Revolutiva? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Nosotros, o sea, claro, por supuesto, los primeros objetivos están clarísimos, y es que salgan proyectos. O sea, nuestra única intención como profesionales de sector audiovisual, como formadores, como colaboradores en los proyectos, nuestra intención es que haya movimiento. Es lo que todos queremos, que haya movimiento, sin ningún tipo de pretensión. Simplemente que la gente se ponga en común para empezar a sacar proyectos que de otra forma quizás no podrían. Nuestra idea es que de ahí salgan proyectos reales y definidos. Y, por supuesto, como vaya evolucionando la red, es como nosotros tendemos que relacionarnos. No podemos definir... Hoy en día yo creo que es muy difícil definir un camino de aquí a medio plazo, porque... Vamos a lo concreto, ¿verdad? Y a lo... Nosotros, al principio, echamos a andar una herramienta. También deciros que en la fase de testeo se ha producido... Claro, estamos testeando gente de confianza, entre comillas. Se ha producido el caso de que, en concreto a Dinámico, cuando nos hemos registrado como organizadores un poco de la red, ha habido gente que ya en la fase de testeo nos ha comunicado. Oye, pues podríamos colaborar en tal proyecto. Simplemente la fase de testeo. Entonces, claro, a priori lo que nos planteamos es... Tienen que salir proyectos, tienen que salir actividades para compartir. ¿Cuantitativamente? No lo podemos saber. Porque las redes sociales, para bien o para mal, es eso lo que te proporciona, esa incertidumbre. En nuestro evento de Facebook para hoy, para asistir, esperemos que no asistan todos los que han dicho que vayan. Sí, porque uno se apunta al sí en su vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en principio somos muy optimistas porque es verdad que con toda la gente que conocemos, las redes que nosotros manejamos habitualmente a nivel laboral, están respondiendo muy bien y ya hay iniciativas de proyectos que tarde o temprano cuajarán las redes. Sí. De todas formas, dentro de tres meses, si queréis, nos volvemos a ver y os contamos la cantidad de proyectos de Revolutiva que tenemos. Hombre, nosotros estaremos encantados de recibiros. Hemos dicho que Revolutiva es, en principio, una herramienta, ¿verdad?, ese punto de encuentro que puede facilitarnos el intercambio profesional, pero además tiene una segunda consecuencia, obvia en este caso, y es que por extensión va a ayudar a Córdoba a que se dinamice, ¿no?, socioculturalmente hablando. ¿Pensáis que esta es una ciudad con mucha capacidad, pero en la que falta quizá ese espíritu emprendedor? Esa es una buena pregunta, Rafa. Yo no creo que falte el espíritu emprendedor. Yo creo que hay ese espíritu emprendedor, bueno, en Córdoba o en cualquier sitio, más allá de la respuesta de las instituciones o de los apoyos, que no es nuestra intención valorarla, pero realmente lo hay. Yo creo que es obvio que lo hay. Volviendo al tema de antes, el tema de la industria, que parece que la industria está en su peor momento, pero no deja de ser curioso que nunca ha habido tanta cultura, tanta creación, tantos grupos, tantos realizadores, tanto... O sea, mal no estamos. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que no sabemos muy bien cómo canalizar los proyectos, pero yo creo que es un momento increíble, es un momento fantástico para producir, para crear cosas. ¿Qué pasa? Pues sí, es verdad que probablemente todavía estamos en el momento de ver cómo hacemos estas cosas. Y, bueno, pues esta, por ejemplo, puede ser una buena herramienta. La pretensión no es conseguir que todo se canalicéis. Simplemente mostrar una manera posible de hacer las cosas, que por supuesto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, aportar nuestro granito que es una herramienta de trabajo. De todas formas es que la ciudad, digamos, no es ni más ni menos que otra. Sí influye a lo mejor la personalidad, ¿no?, de la forma de ser que tenemos en Córdoba. Sí. Pero, por dar datos muy concretos, Dinámico somos una empresa pequeña, que tenemos el servicio de Dinamizarte que hemos comentado, y desde que empezó Dinamizarte hace dos años y medio, por ahí, llevamos unas 320 atenciones. ¿Eso qué significa? Pues que cosas se hacen. Claro. Distinto es que estemos acostumbrados a un tipo de cultura o a un tipo de consumo cultural, como nos gusta a nosotros hablar, de un tipo de consumo cultural un poco institucionalizado, un poco gestionado por las administraciones, y hay mucha idea de que las administraciones financian a muchas actividades creativas, cuando realmente hay muchísimas actividades creativas que no se financian, pero que son súper interesantes. Ahí es donde entramos nosotros con el tema de Revolutivo, una herramienta más que pueda ayudar a dinamizar eso. Por supuesto, no es la única, ni debería de serlo, sino debería de haber 20.000 iniciativas como Revolutiva que ayudarán. Bueno, y hablando de financiación, ¿cómo hacemos Revolutiva sostenible? Esa es otra gran pregunta. Revolutiva, ahora mismo, lo que requiere es un soporte técnico que lo haga viable. Nosotros, por supuesto, no tenemos la más mínima intención, ni a corto ni a medio o largo plazo, de hacer ningún tipo de beneficio económico de eso. Por tanto, Evolutiva y dinámico, asumimos los gastos que puedan tener los costos. Y ya digo, si algún día hay que hacer algún tipo de, o queremos buscar algún tipo de ingreso de ahí, la idea es que sean solo y exclusivamente para el soporte que las redes requieren, porque obviamente cuando empiece a tener muchos usuarios, tendrá que tener un soporte técnico. Y habrá que asumirlo, por supuesto, pero ojalá, ojalá tengamos muchísimas necesidades y muchísimo soporte técnico, porque eso será muy buena indicación. Como ya te he comentado, somos empresas, a lo mejor, entre comillas, raras, ¿no? Nos gusta interaccionar con el entorno y no exclusivamente siempre hay una interacción económica. Claro. Hay cosas que entendemos, yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo, tanto Evolutiva como Dinámico, todos los socios, que hay cosas que el dinero no las debe pagar. Y los retornos no exclusivamente son monetarios, siempre. Si, por ejemplo, conseguimos que de aquí a que acabe el año cuajen 15 proyectos, la gratificación a nivel personal, que a nosotros nos puede dar, yo creo que merece la pena. También va un poco con la filosofía que hablamos de la responsabilidad social de las empresas en el entorno. Es decir, no sirve de nada pasar por aquí, no es dejar huella, pero es bueno decir lo que Rafa ha comentado dos veces en la entrevista, hay otra forma de hacerlo. No es exclusivamente un servicio de pago, un servicio publicitario, un servicio... No, es una historia que nosotros creemos que puede funcionar. Pero si es que es para bien, al fin y al cabo, si es que nosotros somos parte del tejido cultural que hay aquí, y si el tejido cultural crece, antes o después somos beneficiarios de cualquier forma, si no tienen más... Un cambio de... una vuelta de tuerca más, ¿no? Si todos invertimos en el territorio, el territorio nos devolverá, suponemos. Sí, bueno, yo creo que es algo que está últimamente muy en el ambiente, en la cabeza de muchísimas entidades del mismo corte, que están empezando a reivindicar que el arte y la cultura también pueden ser un gran negocio, si queremos verlo en términos financieros, básicamente, ¿no? Que es cuestión de sacar un poquito de más partido, ¿no? Yo creo que en Córdoba de cultura, igual que turismo y, en fin, en general entretenimiento hay... Algo sabemos. ...para aburrir, algo sabemos, ¿no? Efectivamente. Bueno, como estamos hablando de una red social, yo quería preguntaros por la cuestión de la seguridad, porque hay muchas personas a las que todavía, de alguna manera, les paraliza insertar, pues, en este caso, pues, su proyecto, su currículum, por aquello de, bueno, el miedo que me da, ¿no? Ese océano que es Internet. Entiendo que esto lo tenéis perfectamente medido, ¿no? Claro, hoy en día cualquier plataforma que se base en redes sociales tiene unos protocolos de seguridad que son brutales. En cualquier caso, esta no es una plataforma en la que no compartir, es una plataforma para compartir, es decir, tú no vas a subir un documento que no quieres enseñar, no estamos compartiendo cuentas bancarias, no estamos mostrando nuestro... no, no, estamos subiendo documentos que queremos que la gente que vea. Eso, por supuesto, no quita para nada la seguridad que las propias plataformas tienen. Pero no creo que los usuarios tengan que tener miedo a que nadie vea lo que han subido, porque la idea es, precisamente, que se compartan todo tipo de información. Claro, yo lo que quiero hacer en mi proyecto es que todo el mundo lo conozca de pe a pa, de principio al final, para que les sea interesante y colaboren con él. Entonces, yo creo que no es un sitio en el que tener miedo de que te vayan a robar algo. Tú estás proponiéndolo, entonces... Además, el nivel de seguridad aplicado en los datos requeridos, por ejemplo, para registro, es simplemente un nombre y un correo electrónico. No entramos en datos sensibles como en otras plataformas acerca del género, edad de nacimiento, no entramos. Simplemente para el registro pedimos el correo electrónico y un nombre. Con lo cual, los datos que estamos manejando no son datos sensibles, por la ley de protección de datos es una seguridad mínima. Independientemente de que tanto los servidores propios donde funciona, como los niveles de seguridad de la interfaz sean los adecuados. Y con un añadido que yo creo que es básico, es un correo electrónico de soporte constante en el que mejorar la plataforma con cualquier fallo que existe. En la fase de testeo hemos detectado alguna deficiencia, nunca a nivel de seguridad, lo cual me parece acertado, pero además implementamos una revidireccionada. Es decir, contadnos todo cuanto sea mejorable. Que la hagan suya, claro. Claro, que la hagan suya. En temas de seguridad entendemos que no hay mucho más, porque no hay ni cuenta bancaria. Entonces, lo que tú al final vas a compartir es un correo electrónico y un nombre. Que cuando decides además compartirlo es porque tienes una inquietud en ese entorno gráfico que te va a mover. Y más allá de allí, lo que comparte son imágenes. Por ejemplo, si comparte una obra pictórica o un fragmento de guión, nosotros desde Dinamizarte siempre recomendamos el registro de la propiedad intelectual. Es decir, si tú vas a compartir un guión en cualquier red, no esta en concreto, o incluso para enviar a certámenes, salvo que te lo excluyan a las bases, regístralo. No es algo caro. Y es algo con lo que luego podemos trabajar el día que tenga un inconveniente. Entonces, si vas a subir algo de obra gráfica, es conveniente que esté registrado. Pero eso es una cosa que no debe tener en cuenta, a priori. La red no va a hacer uso para nada de las informaciones que allí haya, o de las ilustraciones, vídeos. No va a hacer un uso comercial. Distinto es que otro usuario, a nivel individual, cuando tú no has cubierto tu espalda con ese tema de derechos, puede hacer un uso. Pero ahí la red, evidentemente, estaríamos en el debate que ha habido ahora con el tema de lo que no se veía de Megauro y demás. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que comparte? ¿Cómo lo comparte? O sea, un producto protegido. Nosotros, normalmente a los creadores que pasan por Dinamizarte, siempre recomendamos incluso hasta los logos y las marcas. Regístralo. Porque si te cuenta un logo, el logo de Revolutiva exige un trabajo, yo creo que una creación, en cierto modo, artística. El trabajo de un creador. Muy bien. Bueno, pues, como decíamos, este proyecto Echandar hoy, con esa presencia, con esa actividad presencial. Como decíais al principio, esto de que os interesaba, que esta inauguración fuera física, yo me preguntaba si habéis pensado en el futuro que siga habiendo contactos de este tipo, ya que estamos hablando de creadores cordobeses. En el marco de Revolutiva, no es una cosa que nos hayamos planteado, pero sí, por ejemplo, dentro del proyecto Dinamizarte, y yo creo que probablemente sea extensiva a Revolutiva, también depende de cómo vayamos funcionando, sí creemos que es importante el contacto físico entre creadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el que yo me siente con Rafa a tomar una cerveza implica que salgan partes de un proyecto o ideas en común, que a veces, a lo mejor en la red, simplemente vas a volcarte en los proyectos definidos o en los que tú desarrollas. Entonces, nosotros, desde Dinamizarte, sí hay una línea en Dinamizarte que sí queremos seguir. Entonces, como puedes apreciar, la forma de funcionamiento es un poco dentro de un protocolo, pero es un poco libre, porque, a fin de cuentas, son dos empresas que nos unimos. Yo creo que sí sale bien el encuentro de hoy, ¿no, Rafa? Deberíamos de hacer... Podríamos empezar a pensar... Podríamos empezar a hacer encuentros periódicos. Muy bien, pues entonces, os deseo que, bueno, que no vayan todos los que han dicho que iban a ir por Facebook, que si no, a lo mejor no cabe allí un alfiler. Bueno, pero que sí quieren venir y que vengan. Si quieren venir y que vengan. Que esté animado, bueno, que... Si no, hacemos dos. No, las ocho y otras las diez, hacemos dos sesiones. Como el cumpleaños de la niña finlandesa, ¿no? Donde caben 20, caben 40, ¿no? Se puede hacer hueco perfectamente. Así que, bueno, os deseo mucha suerte para ese acto que va a tener lugar hoy, decíamos, a las ocho. A las ocho, en el Astronauta. Empieza esa revolución, empieza Revolutiva. Y yo os quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber abierto nuestro Córdoba TV de hoy. Gracias a vosotros por el apoyo. Muchísimas gracias a Sergio Tejerina y a Rafael Martínez, creadores de Revolutiva. Muy buenos días.